Me estaba saltando un sueño a tu cara, claro, es que lo que pasa es que lo que pasa es que lo que pasa es que cuando toca un palo saco daño y ahora aunque no se haga daño, recuérdame, pues coge miedo, porque si te das cuenta, hasta que no toca un palo, se aprende a vivir loca, le mire los coles, igual es eso, le mire los coles.